Música Qué sabroso el quimbombó, cocinado con harina, con camaroncitos secos y con carne de gallina Quimbombó que rebala para la yuca seca, quimbombó que rebala para la yuca seca, quimbombó que rebala para la yuca seca Señores no sé qué pasa con los pollos de hoy en día, quieren comer quimbombó, coña, me carne y morcilla Comer quimbombó 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 que rebala para la yuca seca, quimbombó que rebala para la yuca seca, quimbombó, quimbombó Quimbombó que rebala para la yuca seca, lo ando buscando aquí en la marqueta Quimbombó que rebala para la yuca seca y le pido permiso a mi negra Teresa ¡Gracias! 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 Un poco que resbala, resbala y resbala Un poco que resbala, resbala y resbala Un poco que resbala Un poco que resbala, resbala y 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 resbala Con el cara Le da fondo al paisaje y a la vista Hoy 26 de enero de 2021 Hora 16.06 Acá el actor de película, Luis Cerdán Está reemplazando a Rápidos y Furiosos Pablito Aquí me vi que está friolenta Nuestra enfermera que nos tiene que cuidar Ahí está Pablito Lo lleva abrigando a Pablito Porque ha tenido cierta descompensación En esta altura Estamos llegando a Labra Estamos llegando a Labra Y a La Bamba Como siempre su director de cámaras Está tranquila Hay que nadie me guarde luto Que no me lloren compadre Que te mueren por su gusto Hasta la muerte le sale Yo he visto mujeres Llorando un cariño Lloran como un niño Sin que las consuelen Son cosas que duelen Compadre querido Compadre querido Ay con esa elda hay cosas que sufro Si me duele no hay que pensarle Que te mueren por su gusto Hasta la muerte le sale Ay que nadie me guarde luto Que no me lloren compadre Que te mueren por su gusto Hasta la muerte le sale